Hola a todos y bienvenidos a Don't Starve. Estamos en... bueno, de hecho debería haber sido... Siempre confundo esta parte, ¿no? Debería haber sido hola a todos, estamos en Pixel Fox y estamos en Don't Starve. En donde, bueno, vamos a intentar sobrevivir más días. Gran reto, yo lo sé, sin duda. Bueno, hay algo que les quiero comentar y es que creo que el último video fue demasiado largo, entonces lo que vamos a intentar hacer ahorita es que vamos a avanzar un aproximado de 5 días, yo creo que sería como lo ideal, ¿no? 5 días yo creo que está bien, está bien. Y tengo mucha curiosidad de saber para dónde llevará ese lugar, pero yo creo que lo primero que tendríamos es que empezarnos a llevar un poco de comida, ¿no? Por ejemplo, mira, todos estos arbolitos, creo que estaría padre plantarlos en alguna parte. Bueno, por ejemplo, aquí hay mucho espacio para plantar. Porque de todas maneras estos árboles no es que vuelvan a crecer, eh, hay un problema enorme. Antes de querer quitar eso, tengo que quitarme la pala, porque si no lo voy a arrancar. Eh, pájaro. Eh, no. Oh, las semillas. Desgraciado. Las demás las vamos a guardar porque nos van a servir para cocinar, ¿ok? De hecho, estas conviene tenerlas en ese estado por muchas razones, ¿no? Ya empezaron a salir vallas. Un poco más de semillas. Y me gustaría conseguir más carne de monstruo. Hizo, va, por muchos motivos, ¿no? Me gustaría formar un pequeño mini ejército de cerdos para empezar. Eso es algo que le he tenido muchas ganas. Y... Y guau. Día 18, estamos a punto del invierno y siento que nos faltan muchísimas cosas. Y ¿sabes qué? Yo de bruto no agarré comida. Debe haber agarrado un poco de las albóndigas antes de salir. Tenemos que cazar un bífalo. O algo similar ahorita. Venga, ahí hay cerdos. Los cerdos son buenos, ¿eh? Cerdos son buenos. Ahora que lo pienso. Bueno, incluso podemos cocinar con esto bastante bien. Vamos a comer una de estas. Muy bien. Vamos, vamos a dejar esas todavía aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cocinar un poco con la carne de monstruo. Ah, no la puedo sacar porque se sigue secando. Bueno, tengo aquí una. Tengo aquí otra. Y tengo bastantes vallas. Una, dos, tres. Vamos a cocinar. Vamos a poner aquí una, dos, tres. Vamos a cocinar. Guardamos estas. Yo creo que vamos a cocinar unas más. Me puedo llevar unas dos. Ajá. Y por ejemplo, bueno, las voy a dejar aquí. O sea, no las quiero. ¡Ah! Fuego, 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 fuego. Se me olvida. Eso me pareció un monstruo, ¿eh? Chicos, me pareció escuchar a un monstruo, pero no estoy seguro. Ok. Sé que tenemos varias cosas pendientes por hacer, pero lo malo de jugar esto un poco así separado es justo esta clase de problemas. Mira, me puedo hacer una trampa para pájaros, pero me tengo que hacer primero una jaula, ¿no? Será lo ideal. Una piedra endotérmica también. Tenemos que dejar... La podemos dejar aquí. Y deberíamos poner un poco más de madera al fuego. Ah, no. Ahí está. Bien. ¿Qué necesito para hacer la jaula? Estructuras, tal vez. Estos son muros de piedra, lo cual sería padre, pero no es lo que busco. Ah, aquí está. La jaula. Necesito papiros y oro. Papiro creo que sacamos unos cuantos, no es suficiente. Ok. Tenemos más misiones por hacer. La piedra la vamos a dejar ahí. Todavía no llega el frío. Y yo creo que nos vamos a llevar una de estas. De todas maneras, la noche ya me los acaba. Excelente. Acá llevamos por la buena hacha. ¿Dónde dejé la hacha? Aquí está. Continuamos, chiquitines. Continuamos. Tenemos que salir avanzando en esa historia. Una pequeña isla. Un objetivo. Salir adelante aquí. También vamos a aprovechar que tenemos... Tenemos un arma ahorita. Sí, tenemos una lanza. 46% es poco. Por cierto, si encontramos alguna marca de alguna criatura, tenemos que seguir los rastros, ¿ok? La ventaja es que de que hay comida y comida. Y mucha. Bien, nada mal aquí. Aquí hay unas cuantas semillas. Hay que aprovechar todo, ¿eh? Todos los recursos que podamos encontrar. Pero necesitamos papiro. Entonces, chequemos mapa rápido. Sabemos que papiro hay aquí abajo unas cuantas, ¿no? Y roca aquí hay bastantes. Lamentablemente no habían suficientes engranajes en esta zona. Carne interesante para abrigos. Hay ahí. Tenemos que buscar. Mira esa telaraña de nivel 3. Eso da un poco de miedo, ¿eh? Las telarañas de nivel 3 podrían significar un minibus. Honestamente podría significar muchos problemas. Bien, acá hay un camino. Aprovechemos el camino porque, como dato extra, los caminos nos dan un pequeño boost de velocidad. Un pequeño boost que no estaría nada mal ahorita que tenemos un poco de prisa. Tenemos que abrir muy bien los ojos porque si encontramos algún tipo de rastro que nos pueda llevar a un animal en concreto que estamos buscando. No nos hicimos armadura tampoco. También requerimos armadura. A ver si aquí nada nos ataca. Aparentemente no. No, esas pequeñas risas. Bien, aquí. Bien. Bien. Dos cuantas más. Hay una telaraña. Ah, 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 ah. Sí, ya vienen los perros. Ya vienen los perros. Tal vez sí me conviene seguir avanzando e ir por los bicéfalos, ¿eh? Pero quiero aprovechar que aquí hay bastantes de estas. De hecho, ya tenemos para hacer papiro. ¡No! Tengan cuidado ahí. ¿Qué oye? Ahora que lo pienso, los perros serían muy buenos para quitarnos esos de encima, ¿eh? Hmm, aquí hay hongos. Eso es bueno. Yo creo que me voy preparando con mi lanza, ¿eh? Necesitamos igual hacernos un abrigo, pero no consigo donde hay rastros. Tendremos que matar a un bífalo y la verdad es que matar bífalos no me gusta. Nunca me ha gustado esa idea. Son animales tan nobles, tan bellos, libres en la naturaleza. Seres inocentes. Sin duda. Pero bueno. Ya no deberían tardar mucho en llegar a esas criaturas. Algo se aproxima, yo lo sé. Yo también los escucho. Ya escucho ladridos. ¿Cómo juegan con tu mente esos animales, eh? Mira, acá hay flame. Siempre es bueno llevarse un poco. ¡Wow! Mi temperatura corporal ya bajó a 11 grados. Estamos algo fríos. Vamos a llevarnos también estas. Y estas semillas también. ¿Cuántas de estas? Sí, ese que está atardeciendo. Ah, tal vez comer una no estaría nada mal, eh. Ya viene para acá. Tal vez comerla ahorita sea el mejor momento, eh. No, chiquitín. No, hoy no comes. Hoy este campeón no es tuyo. No son tan difíciles de matar. Pero la verdad es que siento que voy a perder tiempo haciendo esto. Y la verdad, podría dejar débil o un bicéfalo con uno de estos, eh. Efectivamente. Creo que es la mejor opción. Eh, eh, no. A mi chester no, por favor. A mi chester no. Tenemos que encontrar un bífalo por acá. El primero que encontramos, ese va a ser el primero que nos tenemos que llevar, ¿ok? No. Nada. Ah, aquí hay uno. Bien, campeón. Sí, sí, sí. ¡Eso! Eso es lo que estaba esperando. De hecho. Ajá. Ahí vamos a esto. Ajá. Esquivamos. Y seguimos peleando. Bien. Ay, no, chester, lo siento. Uh. Ok. ¿Tú tienes espacio para comida? Sí. Ah, mira, sí tengo armaduras. Entonces, insisto, es lo malo de cuando estás jugando esto y lo dejas un tiempo, es que justamente esta clase de cosas pasan. Bueno, tenemos comida por lo menos, ¿no? Creo que estamos bien. Eh. No conseguimos el cuerno, una lástima, is a shame, pero conseguimos bastantes otras cosas, así que no estamos tan mal. Y no nos tuvimos que topar con ningún otro tipo de criatura, lo cual también es buenísimo. Mira. Hablando de putrefacción que veo que tienes ahí guardado adentro. Vamos a dejarte un poco más aquí. Ey. Almacenar. Gracias. Oye, campeón. ¿Sabes qué? También guárrate estas, ¿no? De una vez. Y el pelaje, de una vez. Y las telarañas, de una vez. Gracias, campeón. Ahora tenemos que regresarnos. Sé que es un camino largo, pero no imposible. Los topos. Eh, yo creo que podemos ir así con antorchas. Sí, sí, sí. Yo sé, yo sé, yo sé. Vámonos aprovechando un poco el fuego. Ah, no. Ya empezó la frescura. Ah, cada vez que apagamos la antorcha, esto baja la temperatura. Entonces, no podemos bajar la antorcha. De hecho, ni siquiera eso. Vamos a tener que quemar algo. Ok. Con esto debería bastar para calentarnos. Ah, tampoco tanto. Bien, bien, bien. Ah, la antorcha. La estoy gastando. Ups. Bueno, supongo que con eso bastará para avanzar un poco. 6 grados, 5 grados, 3 grados. No, no está siendo suficiente. Ok, 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 ok. No quiero quemar nada que no deba. Ok, ok, tú. Manténnos calientes, manténnos calientes. Eso. Quítate la antorcha. Prepárate otra. Esta es la que deberíamos estar usando. Dime. Es que ya empezó el invierno. No quiero quemar otra cosa, pero creo que voy a tener que hacerlo dentro de poco, eh. Sí, porque nos falta un largo camino todavía. También ya va a amanecer. No sé si podamos aguantar. De hecho, la temperatura ya empezó a subir. 5 grados. Vamos, campeón. Sí, aguantamos. Sí, sí, aguantamos. Ya, ya está. Ya. No aguantan tantas noches esto, entonces. Uf, las telarañas. Podría aprovecharme y llevar bastante comida, eh. Ajá. Sí, sí, sí. La lanza. ¿Dónde está la lanza? Bien, esto no está mal. Y matamos a una. Estas nos alcanzan a matarlas. No, Chester, no. ¿Por qué? ¿Qué más ya tengo con golpear a Chester, de verdad? Ah, Chester, lo lamento tanto. ¿En serio? Ah, ya decía yo. Chester, muévete un poquito porque necesito el espacio. Gracias. Excelente. Y tú nos das... Nada importante. ¡Uy! Sí me alcanzó. Ey, los cerdos nos pueden ayudar. Gracias. Gracias. Bien. Ahí estamos. Recolectamos también esta. Bueno, son las ventajas de... Que sean estas grandes. Uh, no salió la monstruo. Excelente. Vamos a ver si le podemos bajar todo lo que podamos para conseguir toda la telaraña. Y el nido. Tener el nido cerca de la base no es mala idea. Control de telarañas. Bien. Tenemos que llevarnos todo esto. Excelente. Muchos recursos en un solo momento. Y además de todo lo que nos vamos a llevar de frutas, eh. De vallitas, quise decir. No frutas. Vallas, vallas, vallas. Sí, así es, cerditos. Aquí estamos aprovechando. Vamos a ignorar el pavo. Aquí hay de esos animales los topos. Con los topos hay un sombrero en especial que se hace con los topos, ¿no? No tengo... No tengo de eso. Necesitamos un sombrero o algo. Vamos a comernos la última albóndiga. Bien. Full de salud. Es que creo que recupero 80 y tengo 100. O sea, ridículo, ¿no? Es muchísimo lo que tengo de sanación ahí. Bien. Excelente. Y excelente. Vamos a dejar todos nuestros tesoros aquí de una vez. Excelente. Digo mucho la palabra excelente. La putrefacción sí la necesitamos, eh. Nos sirve para hacer algunas cuantas cosas. Entonces, chequemos en la máquina qué es lo que queríamos, ¿no? Queríamos refinar todo el papiro. Y queríamos también oro, ¿no? El oro está aquí. Ocho de oro. Ah, esta de telaraña. Yo creo que lo podemos ir pegando algo lejos de la base porque tampoco queremos que esto nos vaya a afectar. No queremos arañas caminando por aquí. Entonces, mira, lo podemos dejar ahí. No quiero que se activen las arañas. Ahí está. Más frutillas. Hay que aprovecharlas. La carne de monstruo no la metí al refrigerador. Se me va a descomponer. Es comida, al fin y al cabo, ¿no? Día 20. Empezamos el capítulo en el día 28. Hay que tener cuidado nada más. Estas carnes son buenísimas por muchísimas razones. La primera es que tardan más en descomponerse. Así que vamos a aprovechar y seguir secando más. Bien. Estructuras, ¿no? Jaula. Excelente. Yo creo que esta la podemos dejar aquí, cerca de nuestra fantástica cocina. No, no podemos ahí aparentemente. ¿Qué te parece ahí? Excelente. Ahora solo necesitamos un pájaro. ¿No hicimos la trampa de casualidad? No, es esta. Ajá. Y ponemos... No, no, no quiero tantas. Listo. Unas semillas ahí para atender a nuestro propio pájaro. ¿Qué más necesitamos? Uh, ¿o qué? Ok, 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 ok. Nuestro sombrero. Regresemos el oro. Y esto aquí. No, no hay espacio para esto. No sé si quiero seguir refinando más esto. Voy a comer unas vallitas, ya que tengo el espacio. La curación no se almacena aquí, no hay espacio. Y aquí. Ah, sí. Un casco de fútbol igual sería fantástico. Ah, pero bueno, ropa. Ah, pero bueno, ropa. Necesitamos un sombrerito para el invierno. ¿Qué es lo que nos hace falta para eso? ¿Qué es lo que nos hace falta para eso? Ya va a empezar esto y no tengo cómo salvarme. Necesitamos cazar un bicho grande, ¿ok? Y vamos a también a requerir madera. Oh my god. Situación delicada. Salud también. ¿Cuál era el de supervivencia que nos daba salud? Según yo había una clase de ungüento, ¿no? Bálsamo. Esto, ¿ok? Se necesita cenizas y los ungüentos. ¿Cenizas tengo? ¿No? Chester, ¿tú tienes cenizas? No, no tienes cenizas, Chester. Me has defraudado. ¿Aquí habrá cenizas? No, tampoco. Y en el cofre de aquí. No. Están los ungüentos, eso sí, sin duda. Sí, yo sé, yo sé. Vamos a poner un poco más de fuego. Porque oficialmente estamos día 20. Que comience el invierno. Ups. Eh. Rayos. Tenía una sombrilla en alguna parte, ¿no? Sí, aquí está. Ah, mucho mejor. De todas maneras, me estoy quemando. Me estoy... Ah, bajo el árbol ya no pasa nada. Pero bajo el árbol no me caliento. En supervivencia tal vez haya algo para evitar esto, ¿saben? Por cierto, este sombrero requiere... Ah, está facilísimo. Sí, tengo lo necesario. Y solo necesito una soga. Ya está. Un casco de fútbol americano. Nada mal. Y con eso evito completamente la humedad. Ja, 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 ja. Listo, campeón. Ah, bueno, el fuego también se nos va a extinguir si no le pongo más. Ok. Bien, ya estamos en el invierno oficialmente. Muchas de esas cositas ya no van a crecer, ¿eh? Hay que tener cuidado. Y nos tenemos que llevar de ahora en adelante esto siempre. Ok. Este material lo voy a almacenar aquí. No lo necesitamos llevar. Las piedras pulidas tampoco. Y, campeón, necesitamos comida. A ver, lo ideal sería averiguar a dónde lleva ese agujero de gusano, ¿saben? Podría llevarlo en alguna parte importante de esta base. De este mapa. Para empezar, necesitamos conseguir más pelo de bífalo. Ok, vamos a hacer la herramienta correspondiente. Hay una que podemos hacer y que, si llegamos con los bífalos, podemos quitarles más pelo. ¿Qué? No, 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 me equivoqué. Es esta. Chester, ¿tienes algo por allá? Mira, todo esto, Chester, creo que se debe quedar aquí. Perfecto. La trampa la vamos a dejar ahí porque uno nunca sabe cuándo van a llegar más pájaros. Chester, ¿qué más tienes acá dentro? El bífalo lo podemos guardar. Excelente. ¿Qué más tienes? El chaleco lo necesitamos. Esto lo podemos dejar. Y las tablas también, ¿no? El material refinado creo que lo podemos dejar aquí. Ok, vamos a llevarnos comida. La necesitamos. Vamos a llevarnos unos dos de estos, ¿ok? Y vamos a preparar unas cuantas más de estas. Se siente horrible este clima, ¿eh? Vamos a recortar unos cuantos de estos. Rapidito, rapidito. Campeón, campeón. Vamos, vamos, vamos. Necesitamos madera para llevarnos. Necesitamos hacer pogatas. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ah, los grandes, los grandes. Estos son los que tenemos que talar. Me encanta el efecto de sonido como cambia abajo de los árboles. Bien, bien, bien ahí. Por cierto, ya me di cuenta que en este momento del año, de la temporada, no salen semillitas. Eso me espanta. Y yo creo que con eso podemos avanzar. La piedra térmica sigue caliente, lo cual está excelente. Vamos a llegar con los bífalos en la noche. Tal vez tengamos que hacer alguna fugata en el camino. Para regresar a mantener el calor. Y, por supuesto, cortar más árboles. Vamos a comernos una de estas. Desde ahorita, excelente, 92. O sea, por hambre no nos morimos. También tenemos bastantes semillas. De aquí pueden salir... ¿Ceniza? No. Necesitamos construirnos otra. Esto es carbón, pero bueno. Mejor nada, ¿no? O sea... Peor nada sería, más bien. Ah, muchos frutos. Los vamos a aprovechar. Todos los que podamos. Antes de que ese pavo se los coma. Además, puede ser que sean los últimos que tendremos aquí por el invierno, ¿eh? ¡No! A ver si se los come. La ventaja es que podemos recoger con el paraguas, ¿eh? Y no nos mojamos. Bien. Ah, mira, que se coma esa. No pasa nada. Una menos, ¿no? No llegaremos para la noche, ¿eh? Honestamente, no vamos a llegar. Ya estamos a 8 grados centígrados. Y la piedra ya es más fría que caliente. Tendrá que ser en el segundo día. Yo creo que nos podemos... ...parar por aquí. Un bosque bastante frondoso. Podría ser este. Porque una vez que empiece la noche, el frío va a ser mucho más fuerte. Y no queremos quedar en una zona sin nada de árboles. ¡Ah! ¡Qué frustrante es esto! Bien, 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 bien. No debería parar por esto, pero ya lo hice. Bien, ahí vienen más pingüinos. Excelente. Los pingüinos son buenos, ¿eh? Los pingüinos dan hielo. Mucho hielo. De hecho, ya empezamos, ¿eh? Pero no voy a poner ahí mi fogata. La necesito poner más adelante. De hecho... Por aquí no es tan mal, ¿eh? La idea. Y está bien porque justamente me estoy congelando. Eh, fogata, ¿por qué no la puedo poner? Ya, ya está. Dios mío, creí que no iba a poder ponerla. Vamos, tala más rápido. Tampoco es que me haya gustado mucho. Ah, adiós pala. Caléntate piedra, por favor. Te voy a necesitar en un rato. Bueno, este creció. Esto es bueno. Ya, la lluvia se convirtió en nieve. Genial. Muy buen efecto. Me gustó. ¿Ves mi imaginación? O están dando menos madera de lo normal. Bueno, no importa la madera que den. La necesito, ¿ok? Ok, tala, por favor. Ok. Me gusta cómo se llenan. Necesito conseguir temperatura, ¿ok? Nos vamos a quedar aquí un rato. Veamos. Los bífalos ya están muy cerca de aquí. El chiste sería irles quitando un poco de todo su pelaje. Para hacernos un abrigo. Eso lo debíamos haber hecho antes, pero nos ganó el tiempo. Es que están muy lejos los bífalos. A mí me gusta... Normalmente me gusta poner la base cerca de los bífalos. Pero en este caso no fue la situación. 22 grados. Creo que es lo máximo que vamos a llegar con esta fugaca. ¿Qué te parece si le ponemos un tronco más? A la talla tenemos 20. Bien. 25, 26, 27. ¿Será que hubiéramos podido llegar si fuéramos con la fogata? A ver, ¿qué más podemos aprovechar a hacer aquí ya que estamos? Explorar algunas zonas. Mira, toda esta parte de aquí no la tenemos explorada. Podríamos intentarlo. Al fin y al cabo tenemos comida. Hablando de comida, yo creo que vamos a calentar estas vallas para aprovechar. Recordemos que mi personaje puede comer comida rancia. Así que tampoco me afecta mucho el no utilizar las albóndigas en este momento. Más madera. Requerimos mucha madera. Día 21. Siento que estoy escribiendo un diario. Muy bien. Muy bien, continuemos. Vamos a explorar abajo para luego ir con los bífalos y quitarles todo su pelaje. Ey, estas hay que aprovecharlas, ¿eh? Me siento fatal por haber matado al bífalo, ¿eh? Tú me sigo con ese cargo de conciencia hasta ahorita, ¿eh? 29 grados. Estamos bien. No estamos tan mal. 28. Los bífalos es mejor llegarles de noche. Así que en este momento creo que no me voy a atrever a buscarlos. Creo que sería mejor ir buscando el camino. Este camino. Y bajarlo lo más rápido posible. Para averiguar qué tenemos. Uy. Ese anillo yo sé para qué sirve, pero esas flores me están bajando mucho la cordura. Bien. Incluso los conejos son buena idea, ¿eh? Para hacerme unas orejeras. Sería fantástico. Hmm. 23 grados centígrados. Esta sección se ve un poco tétrica. Ah, la sección de las abejas tal vez. Oye, aquí bastante potencial para muchos panales, ¿eh? Tendríamos miel a montón. Ok. Ahí tenemos más comida, lo cual está excelente. Aunque la temperatura ya la estamos perdiendo. Vamos a rodear toda esta zona de una vez para tener todos estos materiales listos. Y... Ya luego veremos qué haremos. ¡Uh! Eso es buenísimo. Pero no puedo venir solo contra ellos, ¿eh? Yo quiero su sombrero. Yo quiero su sombrero. Está viniendo para acá porque nos quiere cazar. Pero, ¿qué cosa les podríamos poner como objetivos? Tendríamos que buscar cerdos. No habrá mandado sus perros, ¿verdad? Por si las moscas me voy preparando con la lanza. Y por si las moscas me voy creando otra. No, no me la he creado. Ok, acá hay más morsas. Oh, por Dios, acá hay más morsas. Ok. Este lugar está plagado de morsas. Pequeño detalle ahí que tenemos que tener. ¡Wow! Me bajó mucho. No es cierto. No me pudo haber bajado todo eso. Ok. Poquito de miedo. Pero tan solo poquito, ¿eh? Hay que pensar en esto. El Deer Club puede llegar en cualquier momento. Cuando llegue, nosotros vamos a tener que preparar. Y tal vez las morsas serían muy buena opción. Otro de estos. Podemos venir a poner acá. Me parece escuchar a los perros, pero no estoy seguro. No creo que me estén cazando, ¿sí? Tuve que hacer esto para conseguir este... El calor corporal, pero yo no lo estoy aprovechando porque me estoy alejando. Bien, vamos a ponernos cuantos troncos. De hecho, de los que están aquí incompletos. Sí. Alto, 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 alto. ¡Uf! Entonces hay tres de morsas aquí. ¡Jesús bendito! Eso sí es mucho. Está bajando mucho mi cordura. Eso no me gusta. Vamos a seguir comiendo. Vamos. Vamos. Mucho mejor. Y la salud también sube. Bien allá. Esto ya está más o menos. Lo vamos a recoger porque de todas maneras tenemos que ir por esos bífalos. ¡Bífalo! Muy bien. Con la piedra térmica estamos manteniendo esa temperatura. 30 estables. Y a 22. En teoría ya pasaron los cinco días que estaba pensado para el video. Pero yo creo que vamos a dejarlo hasta que lleguemos a la base. Tenemos que hacernos un buen sombrero. Y muy posiblemente algún tipo de base secundaria por aquí, ¿eh? Porque si aquí están las morsas, tal vez me conviene llevarlas. También está el pantano por aquí. ¡Uy, uy, uy! Hay que esperar a que se duerman. ¡Uy, uy! No, no, no. Chester, 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 Chester. Te metas ahorita con ellos. Solo es un tip. No están de buenas. También se podrían meter con estos, ¿eh? Vamos a ver. A ver si se pelean contra los pingüinos. No, parece que no se pelean contra los pingüinos. ¿Y ahora? ¡Uy, sí! Ok, yo creo que me puedo dar el lujo de ponerme a minar mientras ellos pelean. Oye, no tengo pico. Interesante. Ok, ustedes peleen. Yo me encargo de hacer una fogatita por aquí. ¡Guau! A ver, campeón, yo te ayudo. ¡Uy! Espero que no sean todos los bífalos del mapa, ¿eh? Porque si no, ya me estoy condenando. ¡Guau! Gracias, gracias, gracias. Chester, ayuda, por favor. Tienes cosas que hacer. Y todo este material, chavo. Esto de aquí. Suéltalo, por favor. Continúa. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Chester, guardate esto, por favor. Ni siquiera se echaron a tantos, ¿eh? Qué triste. Ok, la cordura ya no está siendo mi fuerte en este momento. Y la navaja ya ni la utilicé. Pero bueno, vamos a sacar los hielos. Además sale piedra, lo cual está excelente. Ok. Estoy un poco tenso porque espero que haya más bífalos en todo el mapa. Tal es la regué. Hay más zonas, hay más zonas. Hay que sacar la piedra térmica para que se caliente. ¿Y dónde está la madera que me sobraba? Bueno, tal vez ya no me queda madera. Ok. Vamos a seguir esperando. Ok, chicos. Estamos en un aprieto un poquito más grande de lo que esperaba. De verdad espero que no hayan sido todos los bífalos. Ok, pingüinos. Gracias por distinguir la poca raza que nos quedaba aquí. Bien, 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 bien. No es buena idea cargar con los hielos, ¿eh? Esto nos enfría más rápido. Listo. Veamos qué más encontramos por aquí. Hay hasta la mandrágora, ciertamente. No, y sigamos ignorando esto. Ok, continuemos. Tenemos que regresar a la base, hacernos un buen sombrerito. Y averiguar qué hacer con los demás bífalos que ya no nos quedan. Tal vez aquí arriba haya. Chequemos. No. Nada. Nada. Por desgracia, nada. Ay, campeones. Situación delicada. Ajá. Ajá. Un poquito más de hierba. Luego los buscamos. Espero que haya más. Es que no puede ser que me haya tocado un mapa solo con tres bisontes. O bífalos. Ok, ya apareció hielo aquí. Pero nos interesaría, creo que el hielo de acá. Subamos por aquí. Debemos verlos en cualquier momento. Mientras vamos a llevar unas cuantas. Aún estamos a 20 grados centígrados. No está mal, no está mal. Unas cuantas ramitas también. ¿Dónde están? Debe ser fácil de encontrar. Deben ser unos cubos enormes de hielo. Encontrar pingüinos en su naturaleza. Mira, que está excelente. Qué raro que no hayan llegado. La piedra también. Ahí vienen. Uy, son lentos, chicos. Son lentísimos. Una vez se los digo. Gracias. Ups. Ok, un nuevo pico. Oye, por cierto. No se comieron para nada los huevos. Digo, las carnes que soltamos. Los pingüinos las respetaron al 100%. Vamos por aquí. El pantano. Un lugar horrible para estar. Tenemos hongos verdes en la base. Eso quiere decir que vamos a poder recuperar sanidad sin ningún problema. O sea, salud mental, quise decir. Sanidad. Máximo 114. Lo ideal sería andar viajando cerca de la costa. Porque de esa manera van a salir más pingüinos. O sea, los pingüinos no aparecen de la nada. Tienes que invocarlos de alguna forma, ¿no? Al caminar cerca de las costas, ellos aparecen. Me estoy congelando. Sí, es que mi pedra térmica ya pasó de... A mejor vida. Uy. A salir más pingüinos. ¿Dónde pusieron sonido? Uh. Con los campeones de allá. Va a estar bueno, ¿eh? Va a estar bueno. Estos creo que puedo venir por este hielo después. Ahorita me urge más ir a mi base. De hecho, voy a poner la antorcha para ver si con eso recupero un poco de calor. No, ya no recupero más. Estoy perdiendo salud, pero me voy a aguantar como un campeón. 64, 63. ¿Cuánto me falta? Dios mío. Quema. Vamos a utilizar estos. Ok, ya se me acabó. No, campeón. Tú puedes. Ahí está. Uf. Este, salud. Nada mal. Los hielos para el refri. Excelente. Las verduritas también para el refri. Oh, ya no entraron todas. Qué chiste. Qué chistoso. Ok. Las carnes secas las vamos a quitar. Por cierto, la piedra térmica la vamos a soltar. Y yo creo que vamos a dejar el episodio hasta aquí. Nos acercamos a la hora de la verdad. A la hora de saber si vamos a sobrevivir ante el Deer Clops. Que, para serles muy honesto, no es mi más fuerte. Es sobrevivir ante él, eh. Ay, Dios mío. Vamos a recobrar un poco. Ok, ya está. Mucho, mucho mejor. Vamos a regresar estas carnes aquí. Excelentes. Excelente. Y, de hecho, con carne de monstruo. Que no sé si nos quede. Vale, puedo dar de esta. A ver. Sí, nos da huevos. Lo cual está excelente porque hay recetas para hacer con huevo que sirven muchísimo. Bueno. Aprovechando que ya tenemos lo necesario, en teoría. Necesitamos solamente las telarañas. Y ahora sí. Requerimos un buen gorro. Ah, por amor al cielo. Sí. Oh, gran diferencia. Vamos a poner un poco más de madera. O sea, por comida no vamos a morir. O sea, eso está más que claro. Si queremos poner más hielo. Ahí está. Por comida, sin duda, no es el problema. Ah, me pregunto. ¿Era esto? ¿Era uno de estos? ¿Y verduras? No, me da albóndigas. Entonces no son estas las que necesito. Necesitaría verduras. Si no me equivoco, eso es lo que maneja. A ver. Exacto. Esto es lo que necesito. Con esto recuperamos un poco de salud. Y hablando de salud. Había otra poción de salud que podíamos utilizar. Plasma de miel. Efectivamente, solo necesitaríamos sacar un poco de miel. Mientras estamos juntos, la fogata no necesitamos el sombrero. Esto lo podemos dejar dentro de Chester. Gracias Chester. Estás guardando todo. Excelente. 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 Chester, ¿qué más traías de nuestra aventura? El cuerno. El cuerno lo podemos dejar acá. Igual que la pluma. O hay espacio aquí para la pluma. Sí, hay espacio para la pluma. El carbón lo podemos dejar también aquí. Excelente. Y la tela araña. Ya no tengo espacio. Así que vamos a sacar las tablas que están aquí. Y vamos a hacer otro cofre. Aquí está bien. Ahora sí, aprovechando esto, vamos a dejar la red. La lanza me la llevo. Ah, de hecho tengo que fabricar una lanza. No queremos quedarnos otra vez sin la herramienta de combate. Excelente. Y aparte, eso, eso, bueno, ahorita ya no está necesario, pero eso ayudaba a aumentar la cordura. Pequeño error. Chester, tienes un montón de cosas más que me vendría bien que guardáramos en el segundo cofre. Oh, no. ¿Esto es otra vez perros? Ok. Esto, la verdad, no me acuerdo cuánto sanaba, pero sé que sanaba una cantidad decente. Vamos a ponernos el sombrero. Y vamos a hacer algo que no me gusta hacer normalmente. Molestaba a las abejas. Oye, aquí tengo más telaraña. Los tengo mal... Mal... Mal organizado aquí. No. No, de hecho estaba bien organizado. Ok. Necesitamos papiros. Y ahora sí, un poco de salud. ¿Cuánto recobraba? No me acuerdo, pero si es de 42 a 72, nada mal. 30. Entonces yo creo que podríamos crear un poco más, ¿no? No. Era esto. Bueno, no importa. Ahora sí. Traer una por si las moscas no es nada mal. No es mala idea. Ok, campeones. Pues bueno, chicos. Vamos a dejar el episodio hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado. Fueron cinco días. Bueno, poquito más de cinco días. Casi... Casi siete. Seis. Este. Pero bueno, estamos sobreviviendo el invierno. Vamos a ver qué nos espera dentro del mundo de Don't Start Together. Y en... Digo, Don't Start, perdón. No es el Together. En especial porque dentro de seis días... Es muy posible que nos llegue el Dirt Club. Bueno, como siempre, los invito a suscribirse al canal. Dejar un like. Y nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.